Vamos a usar la técnica del camino para aprender 10 palabras al azar de memoria. Vamos a usar una página que se llama Palabras que, que genera palabras aleatorias. Ciruela. Dureza. Yo conforme las voy escribiendo voy pensando en algo. Como tengo el camino más o menos que me lo sé ya. Pierna. Uh, esto pinta pero bien, bien, bien. Son palabras fáciles. Insecticida. Irritación. Es fácil, tío, relacionar insecticida con irritación, ¿a que sí? Conforme las vas leyendo. Atletismo. Esta me viene de escándalo. Para mi camino. Uno. Uf. A mí me parece más difícil uno porque es más abstracta. Costillas. Buenísima. Callejón. Perfecto. Porque es la técnica del camino. Y peine. Hombre, por Dios. Bueno, el camino tiene que ser algo, algún camino que tú conozcas muy bien, muy bien. ¿Vale? Y que te traiga recuerdos y cosas bonitas. Por ejemplo. Yo cuando voy a correr. Pues salgo de la puerta de la academia. ¿Vale? Puerta. Luego paso. Y voy a hacer un dibujito. Por la plaza del huevo. Que sí, que sí. Que es la plaza de... Pero... La plaza del huevo. ¿Vale? Luego llego... Al semáforo. Para cruzar... Para el paseo marítimo. ¿Vale? Luego voy a... Semáforo. Me voy a dibujar. Dos, tres. Academia. La plaza del huevo. El semáforo. Luego paso por donde estaban los coches choques. Que es el centro del paseo marítimo. No están. Pero a mí me trae buenos recuerdos. Coches choques. Pi, pi. 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 Luego llego... A... La barriada de los pescadores. ¿Vale? Que siempre huele a pescado. Allí las cacetillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uy. Luego llego al faro. ¿Vale? Sí, está más o menos uno arriba del otro. Un pedazo de faro sándalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego llego... Este es el faro grande. Luego llego al espigón del puerto. Al final también hay un faro chiquitito. Luz verde o roja. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego llego a... Voy a tener que meter otro sitio más. Luego vuelvo. Y ya está. A la veterinaria. ¿Vale? Donde lleva el perro. A la perra. Que se llama puerto alto porque está por encima del puerto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego tiro. Yo tiro por arriba. En vez de tirar por abajo, tiro por arriba. Pero es que no caigo en ningún sitio chulo. Cuando tiro por arriba ya... Bueno, llego a la rotonda. Que hay una rotonda. Y luego baja a la Playa del Cristo. ¿Vale? Entonces lo primero está en el camino claro. Yo es que lo tengo para siete o ocho cosas. Entonces me faltaban un par de ellas. Y ahora tengo que ver, conforme voy corriendo, las cosas que pone aquí. En la puerta de la academia hay una ciruela. Sorprendente. ¿Por qué había una ciruela? Hay que preguntarse por qué. Porque tengo... De eso que no puede cagar. ¿Cómo es? Treñimiento. Entonces como ciruela. Me como una ciruela en la puerta de la academia. Luego, cuando voy corriendo en la Plaza del Huevo. Me doy cuenta que tengo una dureza en la pierna. Digo en el pie. Y me cuesta correr. ¡Ah! 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 En el semáforo me da un tirón en la pierna. Y estoy fatal, ¿eh? Horroroso. Hoy estoy hoy para pegarme. Y me tengo que parar. Un poquito. Donde estaban los coches de choque. Hay un tío echando insecticidas porque hay una invasión de mosquitos de esta que a veces llega en junio. Un montón de mosquitos. Y me da en el ojo. Y cuando llego a la barrera de pescadores ya se me ha cargado la irritación. Menos más. En el faro hay un montón de gente para correr. ¿Qué hacen? Si van a correr hacen atletismo. Hay una competición allí de correr, de salto, todo allí alrededor del faro. Lo he organizado. El espigón del puerto tiene el faro al final que ahora la han cambiado y tiene forma de uno. Y la luz aquí. Paso por la veterinaria y me invitan a comer costillitas. ¿Qué están haciendo allí? Hombre, puedo inventar que está la perra mala porque le doy las costillas. La perra me habla y me dice, me doy las costillas. En la rotonda, para ahí para arriba, es un edificio nuevo y un callejón peligroso que no entra nadie. Miedo. Y cuando llego a la playa del Cristo me duro allí y cuando termino me peino. Y ahora, sin mirar otra vez, a ver si me acuerdo. Ciruela. Dureza. Pierna. Insecticida. Irritación. Ahora, lo que no me acuerdo son los que metía. Los cinco primeros ya están bien. Irritación. Luego iba. Atletismo. Atletismo. Uno. Costillas. Callejón. Y peines. Funciona si tú quieres. Es como tú. Si le pones voluntad...